P2P Bookstore se complace en presentar, los cuatro acuerdos, del Dr. Miguel Ruiz, una guía práctica para la libertad personal. Este libro nos introduce al conocimiento tolteca, que emerge de la unidad esencial de la verdad presente en todas las tradiciones esotéricas del mundo. Aunque no se adscriba ninguna religión en particular, el conocimiento tolteca muestra respeto por todos los maestros espirituales y se caracteriza más como un estilo de vida que facilita el acceso a la felicidad y al amor. El Dr. Miguel Ruiz nos ofrece un método sencillo para deshacernos de las creencias limitantes que hemos heredado y reemplazarlas por otras que reflejen nuestra realidad interna, llevándonos así hacia la libertad. Hace milenios, los toltecas eran conocidos en el sur de México como, mujeres y hombres de conocimiento. Aunque algunos antropólogos los han definido como una nación o raza, en realidad eran científicos y artistas que se agruparon para estudiar y preservar el conocimiento espiritual de sus ancestros. La llegada de los conquistadores europeos, junto con el abuso del poder personal por parte de algunos aprendices, llevó a los nahuales, los guías espirituales toltecas, a ocultar su sabiduría ancestral y a mantenerse en la oscuridad. Sin embargo, gracias a distintos linajes de nahuales, el conocimiento tolteca fue preservado y transmitido de generación en generación. Ahora, el Dr. Miguel Ruiz, un nahual del linaje de los guerreros del águila, comparte con nosotros las profundas enseñanzas de los toltecas. En sus palabras, no hay razón para sufrir. La única razón por la que sufres es porque tú así lo eliges. Si observas tu vida, encontrarás muchas excusas para sufrir, pero ninguna razón válida. Lo mismo se aplica a la felicidad. La única razón por la que eres feliz es porque decides serlo. La felicidad es una elección, al igual que el sufrimiento. No olvides que si ya has leído este libro, tienes la opción de venderlo en p2pbookstore.com. Si aún no lo tienes, puedes también comprarlo en nuestro sitio. Si disfrutaste del contenido, te invitamos a suscribirte y darle like. Quedamos en contacto para más historias y emociones literarias. Hasta la próxima.